Club Bestial es totalmente artesanal, orgánico y libre de gluten. Come frutas y verduras. Hey que tal amigos, pues una vez más estamos en Club Bestial Oficial y el día de hoy vamos a tener bandas muy interesantes como Miró, como Los Daniels, La Onda Bastón. El día de hoy no me pudo acompañar a Tony, como es de costumbre, ya le gustó ese juguete, ya le gustó. Pero no pasa nada, nos vamos a aventar ustedes y yo solitos de a campeón, como siempre. Y espero que les guste este rato, que va a ser algo rápido, pero chingón. La luna nos miró, su luz nos fue alumbrando los pasos. Y es que tu sol me calentó, me he protegido entre tus brazos. La luna nos miró, su luz nos fue alumbrando los pasos. La luna nos miró, su luz nos fue alumbrando los pasos. Siempre pensé que todo iba a salir muy bien, y que nunca me iba a saber atorado en la demencia. Porque al final todo termina al revés No entiendo que las cosas nunca acaban como esperas No encuentro solución, ya el pasado me marcó Ya perdí de la razón, no me encuentro Desde hoy mi vida se la dejó en el tiempo No hagas nada para que te salga de aquí Déjame solo, aunque sea un momento Tal vez para mañana cambie mi sentir Perfecto, amo a que me contigo Me diste una cara que me comería cualquiera Y me fallaste, ahora solo nos queda a huir Ahora aprendo que las cosas no terminan como esperas No encuentro solución, ya el pasado me marcó Ya perdí de la razón, no me encuentro No hay tiempo, no hagas nada para que te salga de aquí Déjame solo, aunque sea un momento Tal vez para mañana cambie mi sentir Porque tú separo en el mismo rincón en mi prisión Y después se pasan las horas sin respiración Si me dejo en el aire, ahí me encuentro Desde hoy mi vida se la dejó en el tiempo Desde hoy mi vida se la dejó en el tiempo No hagas nada para que te salga de aquí Déjame solo, aunque sea un momento Tal vez para mañana cambie mi sentir Desde hoy mi vida será de todo el tiempo No hagas nada para que te salga de aquí Déjame solo para que sea tu médico Tal vez para mañana me convierte en ese momento ¡Suscríbete al canal! 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 Claro, a final de cuentas es eso Pues sí, la neta Lo que sí es que ya está En el super viaje Acá está Y aquí está el super churro El super churro que no puede faltar Si vas a escuchar la banda bastón Vas con todo, ¿sí o no? Con todos los poderes, con la estrellita de Mario Bros incluida De hecho ahí anda Mario Bros Ahí anda Mario Bros, vendiendo cigarros Repartiendo estrellitas anda Mario Bros Mucha alegría tenerlos aquí esta noche Qué bien, qué bueno que se cumplió tu sueño No, no vayas a llorar No, no fue mi sueño, fue el sueño de la banda que nos ve por Club Bestial Club Bestial, ¿qué onda? Roben, mientan y engañen La banda bastón amigos, la banda bastón En la casa Y es una barba así Y si vio la voz para acá No, 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 no Si eres la mitad de ella Por dentro de lo que eres por fuera Quiero que vale la pena Ser el tento Habrá otro reír Disfrutamos un camino De veras que viví con ella Una de mis sueños Pensaba en el destino Hasta que me lo he implementado Es muy divertido No te quede, no te quede Sí, yo no quiero lo que no soy, gente No seas así conmigo Porque eres tan indiferente Yo no quiero ser tu amigo Creo que por lo menos soy, gente Tú no seas así conmigo Porque eres tan indiferente No quiero ser tu amigo Pues yo no quiero lo que no soy, gente No seas así conmigo Sé que nadie ha sabido quererte Porque siempre he sido el destino Déjame por lo mismo No hay gente que nada No seas así conmigo Sé que nadie ha sabido quererte Porque siempre he sido querido No duele por pensar en ella Cada noche se desvienta Para un enamorado mayor hacía vida No se hace de ganas Salido de la escuela Algún no había en su casa Y le cargamos llegado Pero nunca se han tenido algo Pensar que le defusa Es un morroco y tímido Por su peso se asusa La tica en el cielo Las palabras perfectas Pero llega el momento En este proceso recta Pasaron meses hasta Y el día de hoy no pasa Déjame decir lo que debería Escribirte una carta Llena de poesía Y falta de fotografía De volarme cada vez No hay monstruos a que se pida En el cabello frente a él A aquel trozo que va a ver Palabra tras palabra Se revisa para la piel No hay monstruos o bien No sé si será contigo Tal vez te quiero mucho Pero solo como amigo No sé si es que por lo menos lo intente No seas así contigo Tú lo volviendo es tan diferente Yo no quiero ser tu amigo No quiero el volviendo es tan diferente No seas así contigo Tú lo volviendo es tan diferente Yo no quiero ser tu amigo Pienes que por lo menos lo intente En la luz te vas así conmigo Yo sé que nadie ha sabido quererte Porque siempre te sigo el pechito Fíjate cuando me lo soy gente En la luz te vas así conmigo Y en el que estamos siempre te sientes Vamos a lo que he querido En la luz te vas así conmigo